Vistas de la partida previa a la novena categoría, novena carrera. Ya están por acabar esta prueba de 400 metros y están llamando a los hermanos atletas para dividirse en este carril y en el contrario con respecto al salto largo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Pues dando indicaciones a la novena categoría para esta novena prueba. Estamos hablando de las promociones 48, 49, 50 y 51. de las promociones 48, 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 50 y 51. A las promociones 48, 50 y 51. Gracias. El juez de línea ya entregó la planilla a la mesa para dar inicio a esta novena carrera. Los hermanos atletas listos ya en sus carriles respectivos. Atención, atención, va a haber partida. Y ya se dio la alargada. Novena categoría, promociones, 48, 49, 50 y 51. Distancia, 400 metros. El pelotón aún compacto, pisando los últimos 200 metros. Novena categoría, promociones, 48, 49, 50 y 51. ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Vamos, vamos, vamos!